Hola chicos, bienvenidos a QueMonitorReview. En esta ocasión vamos a revisar la mega figura de Something de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys que estaría basado en la continuidad de DC Reveal. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como siempre en la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver tanto a nuestra figura como a los accesorios que la acompañan. En la parte superior nos menciona que se recomienda para mayores de 12 años la línea sería DC Multiverse y nuestro personaje sería Swamp Thing. Por un costado podemos apreciar la continuación de la ventana frontal, podemos ver a nuestra figura desde el costado, en la parte superior dice DC Multiverse, en el lateral dice Swamp Thing y un poco más abajo dice McFarlane Toys. En la parte trasera podemos ver la ilustración de la tarjeta coleccionable en la parte superior, nos menciona que cuenta con 22 puntos de articulación que pertenece a McFarlane Toys, nuestro personaje sería Swamp Thing de DC Reveal. Un poco más abajo tendríamos ilustraciones de otras tarjetas coleccionables de la misma línea y las redes sociales de McFarlane Toys. Por el último costado únicamente veríamos DC Multiverse, Swamp Thing, DC Reveal y un poco más abajo McFarlane Toys. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestro empaque, que les parece si pasamos con el interior del mismo. En el interior de nuestro empaque amigos nos encontraríamos como siempre con el plástico transparente el cual va a proteger tanto a nuestra figura como el accesorio que la acompaña. En el caso de nuestra figura podemos ver que viene sujeta con una línea de seguridad, esto para evitar que salga disparado dentro del interior del empaque y también para evitar que le gane el peso y se llegue a dañar dentro del mismo. Podemos ver que en el caso de el accesorio tendría unas cintas transparentes para evitar que salga disparado dentro del interior del empaque y se llegue a perder. Detrás de esto nos encontraremos con un cartoncillo el cual ya sabemos tiene un tono azul con portadas clásicas de cómics. Podemos ver tanto la tarjeta coleccionable como la base genérica de DC Multiverse. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto al interior de nuestro empaque que les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura. En cuanto a los accesorios de nuestra figura amigos nos encontraríamos con un intercambio de mano que en este caso más que mano sería una especie de lanza. Aquí podemos ver que tiene una púa al final y está formada por bastante detalle como si fueran troncos. Se ve muy bien. Aquí podemos apreciar todo el esculpido, todo el molado y tenemos el detalle de la base de la mano. Fuera de eso todo está perfectamente bien mimetizado con la naturaleza. Podemos apreciar todo el detalle en cuanto al trabajo de pintura. Después nos encontraríamos con la tarjeta coleccionable la cual luce bastante atractiva. Tiene un muy buen detalle. Dice Something Disrevered. En la parte trasera tenemos un poco de información de nuestro personaje y finalmente tendríamos la base genérica de DC Multiverse. Aquí podemos apreciar que dice DC y también podemos ver el poste para fijar a nuestra figura. Esos serían todos los accesorios que nos incluye nuestra figura de Something. ¿Qué les parece si pasamos con la figura como tal amigos? Bueno chicos, en cuanto a nuestra mega figura de Something lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio ya que prácticamente está posada como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad. Se mantiene bastante firme. Esto a pesar de contar con un gran tamaño. Podemos ver que no pierde para nada el detalle del equilibrio. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas como las que podríamos lograr con nuestro personaje necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a soportar la pose en la que necesitemos a nuestra figura. Si acercamos nuestra figura de Something podemos ver todo el nivel de detalle comenzando por el moldeado y esculpido de el rostro el cual luce impresionante. En este caso podemos ver todo el detalle que tiene en el rostro, podemos ver incluso un poco de los dientes, tenemos también acceso a sus fosas nasales y tendríamos el detalle de los ojos que tiene ese característico tono rojo. En cuanto al moldeado y esculpido de el rostro podemos apreciar que tendría un muy buen detalle, tendría un muy buen moldeado. Podemos ver toda la maleza que tiene a lo largo de él mismo y en la parte superior también tendríamos un poco más de detalle. Todo está perfectamente bien moldeado. En cuanto a la paleta de colores de nuestra figura tendríamos prácticamente diferentes tonos de verde, esto para cubrir todo el cuerpo. Luce bastante bien. También tendríamos un poco de detalle en un tono café y tal vez también un poco de amarillo. Esto para poder representar todas las fases de la maleza, ya que tenemos también detalles de tronco, tenemos un poco más de detalle como si estuviera marchitado y luce perfectamente bien ese color. En cuanto al moldeado y esculpido de nuestra figura tendríamos un excelente nivel de detalle a lo largo de todo el cuerpo. Tenemos un poco de maleza, tenemos también un poco de detalle de tronco como sería en la parte de la pelvis, también en la parte del pecho, incluso en la parte de los brazos tenemos un poco de detalle como si fueran troncos. También podemos apreciar algunas lianas que salen sobre lo que serían los troncos y tenemos también un poco de hojas moldeadas. Todo está perfectamente bien detallado en nuestra figura. Incluso en la parte de los pies parece como si donde estuviera soportado desde ahí estuviera creciendo, ya que recordemos este personaje puede trasladarse a través de todo lo que sería la red de las plantas y lo que sería todo lo verde. En cuanto al esculpido en la parte trasera podemos apreciar todo el nivel de detalle. Tendríamos todo el moldeado de su espina dorsal, también podemos ver algunas hojas y podemos apreciar algunos troncos en la parte trasera. Todo luce perfectamente bien detallado en nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones amigos? Vamos a dejarla por aquí que no pierda el equilibrio para nada. Su cabeza gira 360 grados, no está impedido para nada. Tiene un giro muy limpio, puede ir hacia arriba muy bien, hacia abajo también y moverse hacia los laterales para darle mayor nivel de expresión. En cuanto a los brazos estos girarían 360 grados, no estarían impedidos por absolutamente nada. El giro es bastante limpio. Nos encontraríamos con una ligera articulación de mariposa para extender la posibilidad de nuestra figura, esto en el caso de ambos brazos. También podríamos encontrar un movimiento de cruz bastante limpio. En cuanto a cada uno de estos brazos nos encontraremos con un corte justo donde termina el hombro, sin embargo debido al moldeado de la maleza no tenemos el libre giro, esto porque es considerablemente grande. Aún así tenemos el mecanismo pero podríamos llegar a dañar o desprender incluso la parte que cubre el hombro. En cuanto a los brazos tendríamos un corte justo donde está el codo para recuperar un poco del movimiento perdido. Aquí podemos apreciarlo y también tendríamos un único punto de articulación para flexionar. En cuanto a la muñeca esta giraría 360 grados, podría moverse hacia los laterales y también hacia arriba y hacia abajo dependiendo el sentido de la articulación. De el lado contrario encontraríamos el mismo problema. En cuanto al hombro tenemos un corte que nos permitiría girar 360 grados, sin embargo debido a todo el moldeado esto no es posible. Pasando al codo tendría un punto de articulación, únicamente este sería el rango máximo para flexionar y tendríamos un corte que nos permitirá girar 360 grados para recuperar un poco del movimiento perdido. En cuanto a la muñeca esta giraría 360 grados, podemos ver que el giro es bastante limpio, puede moverse hacia los laterales, hacia arriba y hacia abajo. En cuanto a la parte central del cuerpo en nuestra figura tendríamos un corte que nos permitirá girar 360 grados de esta manera. Es bastante limpio el movimiento también. Desgraciadamente en este caso no tenemos un movimiento lateral debido al tipo de articulación que ocupa. En el caso de la cintura si podríamos girar 360 grados también. Aquí podemos ver el movimiento es bastante limpio y si podríamos movernos un poco hacia los laterales, inclinarlos ligeramente hacia el frente y también hacia la parte trasera. Esto desgraciadamente en la parte superior no tenemos esa movilidad. Pasando a la apertura del compás en nuestra figura podemos ver que esta es prácticamente perfecta, es considerablemente amplia. En cuanto al rango de patada este llegaría fácilmente por encima de la media y hacia la parte trasera se detendría de una forma muy natural. Aquí podemos apreciarlo. Del lado contrario sería exactamente lo mismo. El rango de patada llegaría fácilmente por encima de la media y hacia la parte trasera se detendría de una forma muy natural. Aquí podemos ver el movimiento. En cuanto a las piernas tendríamos un ligero movimiento lateral. Esto para extender la posibilidad en nuestra figura. Para las rodillas tendríamos doble punto de articulación. Tiene una muy buena flexión y esto sería exactamente igual en el caso de ambas piernas. Tiene doble punto de articulación. Pasando a las pantorrillas como siempre son completamente estáticas. No tiene mayor movimiento. En cuanto a los pies estos pueden ir hacia abajo. También pueden ir hacia arriba. Girar 360 grados y articular en la punta. Esto sería exactamente igual del lado contrario. Puede ir hacia abajo un poco. Hacia arriba también. Girar 360 grados de esta manera y articular en la punta. Eso sería prácticamente todo en cuanto a las articulaciones de nuestra mega figura amigos. ¿Qué les parece si le colocamos su accesorio? Vamos a dejarla por aquí que no pierda el equilibrio para nada. Para colocarle el accesorio a nuestra figura amigos es bastante sencillo. Únicamente vamos a sujetar una de sus manos lo más cerca posible del punto de unión sin necesidad de tapar correctamente lo que sería esta parte ya que viene junto con el antebrazo. Hay que sujetarla únicamente de la mano. De esta manera desprenderíamos el intercambio de mano para poder colocarle el accesorio y que nuestra figura esté completamente armada y lista. Aquí podemos ver que luce bastante bien y realmente no afectaría para nada la estabilidad de nuestro personaje. Se mantiene bastante firme. Si quisiéramos darle un poco más de estabilidad en este caso como siempre iríamos a la parte de abajo de sus pies y mediante la base genérica de DC Multiverse se la colocaríamos en uno de sus plantas de los pies de esta manera. Así tendríamos mayor estabilidad en nuestro personaje. Únicamente hay que equilibrarlo y eso sería prácticamente todo amigos. Eso sería todo en cuanto a nuestra mega figura de Something. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones amigos? Bueno chicos vamos con mis conclusiones sobre esta mega figura de Something de la línea de DC Multiverse y McFarlane Toys que estaría basado en la continuidad de DC Reveal. Comenzando con el diseño de nuestra figura podemos apreciar su paleta de colores que principalmente estaría compuesta por diferentes tonos de verde. También un poco de café y tal vez un poco de amarillo. Esto para poder representar todas las etapas de lo que serían las plantas. Todo lo verde luce bastante bien. En cuanto al moldeado y esculpido de nuestra figura podemos apreciar que tiene un excelente nivel de detalle. Tiene un muy buen moldeado. Tiene un muy buen esculpido. Podemos ver algunos detalles como si fuera troncos. También tenemos algunos detalles de hojas y un poco más de detalles como si fueran llanas. Todo está perfectamente bien detallado. En cuanto a la musculatura de nuestra figura está perfectamente bien mimetizada con todo el moldeado de las plantas. Luce muy bien. También podemos apreciar que en la parte trasera tendríamos el detalle de la espina dorsal y todo se vería muy bien detallado en cuanto a ese aspecto. Pasando al moldeado y esculpido del rostro de nuestro personaje podemos ver que tiene un muy buen detalle. Tiene un muy buen moldeado. Tenemos incluso un poco de apertura en la boca y eso nos va a permitir ver el detalle de sus dientes. Tendríamos también un poco de acceso a las fosas nasales y tendríamos también el detalle de los ojos rojos. Muy característicos para este personaje. En cuanto a las articulaciones de nuestra figura. A pesar de su gran tamaño tendríamos un muy buen rango de movimiento. Únicamente estaríamos ligeramente limitados en la parte de los hombros. Esto debido al moldeado que tiene para cobrir todo ese detalle de la maleza. Eso haría que tal vez no tengamos un giro completamente limpio. Sin embargo vamos a tener un corte en la parte de los codos para poder recuperar algo del movimiento perdido. En cuanto a la cintura tendríamos un muy buen rango. Sin embargo en la parte del cuerpo tal vez tendríamos ciertas limitaciones para movernos hacia los laterales e inclinarnos un poco tanto a la parte delantera como trasera. Aún así podemos a poder tener ciertas poses dinámicas, ciertas poses épicas sobre todo para este tipo de figura que es considerablemente grande. En cuanto a los accesorios que nos incluiría esta pieza únicamente tendríamos ese intercambio de mano para poderla convertir en una especie de lanza. Podemos ver que tiene una punta perfectamente bien moldada, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido y sería prácticamente igual a lo que sería la base de la mano. Aunque en este caso tendría una punta de tronco. Todo está perfectamente bien diseñado. Para lo que sería esta figura le daríamos un 9 porque tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen moldeado. Podemos apreciar que el tamaño es considerablemente grande y aún así tiene un muy buen rango de movimiento en esta figura. Bueno chicos, hasta aquí mi video. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Kemonitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta mega figura de Something y ya saben si quieren conseguir esta y muchas figuras más, no olviden unirse al grupo de Atomicomics coleccionables de ventas donde van a encontrar precios bastante competitivos. Hasta la próxima chicos. Bye. ¡Gracias!